Para participar en la convocatoria Misión TIC 2022, elegidos para triunfar, debes cumplir los siguientes requisitos. Tener nacionalidad colombiana. Diligenciar el formulario de inscripción en www.misiontic2022.gov.co. Tener una cuenta de correo electrónico personal. Y contar con disponibilidad para el desarrollo de la formación. Inscríbete y haz parte de esta gran misión. ¡Gracias!